Bien, listo, estamos transmitiendo en vivo desde el Bolsón, Puelmap. Mari Mari Kompulam, bien Mari Mari Kompuché. Bueno, al ingresar a Bolsón hay un control en la altura de las golondrinas. Paralelo 42. Y también vimos grupos de gauchos, criollos, con boinas y bombachas, disperso en diferentes puntos céntricos, en grupos, con una mirada hostil, así como preparados para atacar en cualquier momento. Según nos comentaron, recién, hace un momento, hace un ratito, estuvieron en el hospital dispersando a nuestros pulamienes, a nuestros hermanos y hermanas, como así también a los compuwenuy, a nuestra gente amiga, compañera, que está apoyándonos. Llegaron con palos a los tiros y con también cuchillos. Incluso apuñalaron un auto, hirieron a personas, bueno, un desastre. Y ahora los veíamos merodeando toda la parte céntrica cercana al hospital, en pequeños grupos, grupos de cinco, de seis, personas, todos jóvenes. Esto es muy interesante marcarlo, hombres y mujeres. Bueno, nos estamos yendo ya de Bolsón para la zona de Lofkenkentreu, y nos dicen que estos grupos armados se fueron para Cuesta del Ternero, así que es muy probable que en el camino nos encontremos con estos vándalos. Gracias.